Hola, 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 hola mi hermosa, hola mi hermosa, ¿cómo estás? Espero, espero, espero que estés muy bien, yo soy Wende, 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 y el día de hoy tengo un video nuevo para ti, para ayudarte a dormir, 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 perdón por estar danadita, pero esta nariz no me ayuda a vivir bien, está llena de moquitos, pero bueno, estoy tratando de estar subiendo videos diarios y grabar diario para tener que, bueno, para que ustedes tengan videos nuevos todos los días, pero se me cuesta un poquito la nariz y aparte estoy bajada todo el tiempo y me ha abierto horrible la panza, pero bueno, hoy voy a hacer un video comiendo, comiendo, eating sounds, eating sounds, no sé cómo se pronuncia, porque yo traigo el nopal en la frente, pero bueno, así lo conocen casi todos comiendo, eating sounds, que pendeja, bueno, sonidos comiendo, ok, espero que te guste este video, voy a comer un manguito, casi verde, la verdad sí está verde, mira, a mí me encanta, verde casi, bien mauro o no, porque está muy dulce, y le voy a echar chamoycito, para que no sabes qué es chamoy, es chilito, dulcecito, no sé, es el que es las chamoyadas, ahí, pues sí, ¿no? Aquí en México, esto básicamente es como una pulpita de chilito que se le pone a la frutita, hola a las chamoyadas, a la chela también, a la michelada, me encanta la michelada, y bueno, le voy a echar un poquito, bueno, no chingo, más bien, yo sé que te va a antojar, pero pues lo siento, hace sonidos ricos, mira, vamos a echarle así, mira, nada más que tele, y pues como a los mexicanos no nos basta, no más así, le echamos también, Miguelito, un tahín, yo tengo tahín, también se le echa a las frutas, les chamoyadas, lo que tú quieras, vamos a echarle bastantito, bueno, no mucho, poquito así, está bien así, y pues vamos a hacer los sonidos, ok, mientras voy a vapear un poquito, un poquito más, vamos a probar que está deliciosa, fruta, vamos a probar que está deliciosa, Con el meme que dice, ya no quiero andar contigo porque siempre hueles a chamoy, a mi, a chamoyada o a michelada, así que soy, yo siempre huelo a chamoy, a michelada o a chicharrones, quieres tantito nomás, ok, rico, rico, rico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Eso espero. Y tengo abajito mi Instagram y mi OnlyFans. ¿Vale? Te quiero mucho. Cuídate mucho. Hermosa y hermoso. Bye.